Tenemos tres mandatos fundamentales, uno es evaluar el sistema educativo nacional, otro es coordinar el sistema nacional de evaluación educativa y el tercero es hacer la evaluación, emitir los lineamientos y las directrices en materia de evaluación. Entonces, la estructura orgánica está dividida en esas tres partes. Fundamentalmente tiene una unidad que se encarga de todo lo que tiene que ver con la coordinación del sistema de evaluación, otra unidad que se encarga de lo que sería la parte normativa de los lineamientos y las directrices y otra unidad, la más grande de todas ellas, que se encarga de la evaluación del sistema educativo nacional, de lo que tiene que hacer el INE. Aparte tenemos una unidad de difusión y de cultura de la evaluación y una más de apoyo. Entonces, son cinco unidades las que, bueno, una contraloría interna que sería la sexta. Pero fundamentalmente la estructura orgánica está hecha para responder a estos nuevos mandatos. Presentamos un presupuesto que estaba normado por la propia Secretaría de Hacienda y ese presupuesto se quedaba muy corto de lo que se necesita para cumplir la ley. Además, cuando entregamos nosotros el presupuesto todavía las leyes secundarias no salían. Al dimensionar lo que implicaba para el trabajo del INE estas leyes secundarias, pues nos dimos cuenta que ese, bueno, ya nos habíamos dado cuenta, pero bueno, ahí quedó como muy en evidencia que ese presupuesto no era suficiente. Entonces, el presupuesto que se envió a la Cámara es un presupuesto de 363 millones, que representa apenas un 18% más de lo que tiene el INE en este momento para funcionar este año. Y, pues, no, necesitamos más de lo doble de eso. Ese es el cálculo. Entonces, pues, justamente ahora estamos en las negociaciones para ver si podemos conseguir realmente lo que se necesita para poder cumplir la ley. Sí, efectivamente se ha puesto todo el énfasis en los maestros. Y los maestros, pues, es una parte muy importante del sistema, pero es una de cinco, ¿verdad? De las cosas que nosotros tenemos que evaluar. Es necesario evaluar a los alumnos, el aprendizaje de los alumnos, que es algo en lo que el INE tiene ya una experiencia larga. Entonces, bueno, pues, eso hay que continuarlo. Estamos pensando en proponer una segunda generación de evaluación de alumnos, pero lo tenemos que hacer. Desde luego tenemos que evaluar a las instituciones educativas y, fundamentalmente, a las escuelas. Y tenemos que evaluar los programas. Hay programas que urge evaluar, ¿no? Como los programas específicos, como el PEC, pero también el currículum y también los materiales. Y, bueno, lo nuevo es que hay que evaluar la política educativa en general y las políticas educativas en particular. Y ahí, pues, estamos pensando en las políticas de financiamiento, en las políticas de formación y actualización de docentes, en las políticas compensatorias, ¿no? Entonces, bueno, todas estas son cosas que el INE tiene que evaluar y tenemos que avanzar de manera, pues, paralela en todas ellas. Desde luego que lo que está marcado por las leyes secundarias, las fechas que están marcadas por las leyes secundarias, tienen que ver con la evaluación de docentes, fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí hay, pues, un trabajo que tenemos que hacer para cumplir con esas fechas y, pues, eso nos implica iniciar probablemente por ahí, pero eso no significa que descuidemos las otras áreas. Lo incluye porque, bueno, hay mecanismos para evaluar a las autoridades educativas ya, digamos, dentro del sistema, ¿no? Las autoridades educativas, todas las autoridades del país son evaluadas de manera continua. La dificultad con esas evaluaciones, que, bueno, vienen de parte de las auditorías y las auditorías no son solamente de cómo se gastan los recursos y qué tan adecuadamente se procede, sino también y de manera muy importante son qué tanto se cumplen los planes y los programas de cada una de las instituciones o de las dependencias. Y esas evaluaciones son, pues, frecuentes y son muy duras y tienen consecuencias, ¿no? Entonces, este, el problema es que no son públicas. Entonces, mucha gente no sabe que las autoridades educativas están sujetas de alguna manera a una evaluación de manera constante, ¿no? Entonces, no, el INE no se mete en eso, no duplica esas funciones que ya de alguna manera están cubiertas, ¿no? Yo creo que hay un ejercicio muy importante de rendición de cuentas por parte de las autoridades educativas y que la evaluación ayuda, digamos, a que ese ejercicio se pueda cumplir bien y se pueda hacer público, ¿no? Entonces, me parece que sí. No es el propósito más importante de la evaluación del INE. Como hemos dicho muchas veces, lo que nosotros queremos es que se ayude a mejorar la calidad y la equidad en la educación, que la evaluación sirva para eso, pero evidentemente que la función de rendición de cuentas también se deriva, digamos, de la evaluación. Muchos años, cuando menos una generación de esas largas, ¿no? De 25 años, cuando menos eso. No podemos esperar resultados a corto plazo y, bueno, pues esa es una de las dificultades también del quehacer del INE, ¿verdad? Que no se van a poder ver resultados en el corto plazo. El listón se ha puesto muy alto y quizás lo nuevo es que, pues en este momento ya se está viendo más allá de los plazos administrativos, ¿no? Y entonces, justamente porque una reforma educativa tarda tanto tiempo, la visión tiene que ser una visión que trascienda a los sexenios y tiene que haber una política educativa que de alguna manera permanezca y cosas dentro de esa política que se vayan ajustando e innovaciones que vayan transformándola. Pero sí tiene que haber una visión de mayor plazo. El INE transexena, digamos, va más allá de las administraciones. Entonces, hay algo ahora nuevo que permite que eso ocurra, ¿no? Estamos, ahora estamos, de alguna manera, metidos en la evaluación de tres cosas, ¿no? Una es la evaluación de las dos pruebas que existen para medir el aprendizaje de los alumnos, que son enlace y escale, porque una de las cosas que nos parece que urge es esta segunda generación de evaluación de alumnos. De hecho, durante el año de 2014 no va a haber escale, perdón, no va a haber enlace, escale va a continuar, ¿no? Pero enlace ya no va a haber y no hay nada que lo sustituya. La CEPLE correspondía, digamos, a hacer los pasos necesarios, los piloteos y todo lo demás que se tienen que hacer previamente a la aplicación de la prueba y los dejó de hacer en su momento. Entonces, ya no es posible aplicar la prueba enlace en el año de 2014. Entonces, nosotros sí esperamos que hacia marzo, abril del año entrante, podamos nosotros decir algo acerca de cómo será la siguiente generación. En función de nuestro propio currículum, esa es la que de alguna manera tendrá una nueva visión. Después, bueno, pues estamos cumpliendo con los plazos de la ley en el sentido de empezar a trabajar ya los lineamientos, para la evaluación de ingreso a la docencia, que eso tiene un plazo perentorio, ¿no? Tenemos que en enero lanzar ya los primeros lineamientos para que la evaluación se haga en el mes de julio. Entonces, bueno, eso también lo estamos trabajando en el entendido de que, pues, estos primeros lineamientos eran solamente iniciales, puesto que la política docente tiene que ser una sola, ¿no? Entonces, sí tiene que estar articulada. Pero, bueno, eso lo tendríamos que hacer. Estamos ya trabajando, porque una de las cosas que queremos hacer es que la evaluación de docentes en ejercicio, la evaluación de desempeño, se someta a un periodo de consulta. Entonces, estamos ya trabajando en la preparación de esa consulta. En coordinación con la Secretaría de Educación Pública, pues, la idea es poder hacer dos tipos de consulta. Una sobre la base de un documento, un documento base, que hable de quiénes son los maestros, de cuáles son los buenos maestros, cómo se entiende a los buenos maestros, y por lo mismo cómo piensa que se pueden, cómo pensamos nosotros que se pueden evaluar, y que ese documento pueda circular, pues, lo más ampliamente posible, con alguna manera, digamos, de registrar las opiniones de los maestros en las diferentes escuelas, que sea fácil de procesar, porque de otra manera no podría ser masiva la consulta. Y, por otro lado, pues, abrir canales para que los maestros tengan la posibilidad de dar sus opiniones de manera libre, acerca de la evaluación, y, bueno, pues, eso para nosotros es muy importante tomarlo en cuenta. Pensamos que el ejercicio puede también ser un ejercicio formativo, ¿no? Un ejercicio que, de alguna manera, pues, transmita esta idea de que la evaluación es algo que a los maestros les sirve, les es útil, permite profesionalizarlos, permite que crezcan como personas y como profesionales, etc. Entonces, eso lo estamos empezando a trabajar. Es sumamente complejo. Bueno, primero, porque los maestros son sumamente diversos en este país, porque nuestros contextos son muy diversos también. Segundo, porque los maestros son muy heterogéneos en su formación previa, ¿no? Este, algunos están recién egresados, otros ya tienen años de ejercicio, algunos han egresado de muy buenas normales, otros ni siquiera tienen la educación normal, completa, ¿no? Este, otros vienen de las universidades. Entonces, pues, no se puede, en un momento dado, decir estos maestros son buenos y estos maestros son malos. Desde mi punto de vista, lo único que podemos decir, y para eso necesitamos al menos dos evaluaciones, es si los maestros son capaces de mejorar, mediando, digamos, en el proceso de formación, procesos de formación y de actualización y de apoyo, y además, mejoramiento de las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es, los maestros están en este lugar, en este momento, y en una siguiente evaluación están mejorando, ¿no? Entonces, en este momento, o sea, y además, pues, una evaluación tarda tiempo construirla, digamos, porque además no se trata de un examen, se trata de una evaluación mucho más compleja. Habrá una prueba de conocimientos de la disciplina y de conocimientos pedagógicos, que será una parte importante, pero no fundamental, no la principal, digamos, de la evaluación. Y hay otro serie de instrumentos que implica, pues, la observación en aula, porque la evaluación, como nos la estamos imaginando, implica una visita a la escuela, ¿no? Y una visita prolongada a la escuela, no una visita de un día, sino una visita de una semana, en donde se puedan observar clases, se pueda conversar con el director, con los padres de familia, con los alumnos cuando ya tienen la edad suficiente para opinar sobre sus maestros, se pueden revisar los portafolios, se pueden recabar evidencias de aprendizaje de alumnos. Esto se tiene que hacer escuela por escuela, pero no en un solo año, sino a lo largo de cuatro años, porque no es imposible, ¿no? Tenemos demasiados maestros. Entonces, a lo largo de cuatro años, la idea sería que todos los maestros pasaran por un proceso evaluativo inicial, que los ubique, que sea un proceso de diagnóstico, que ya tenga repercusiones, porque habrá niveles y los maestros que sean ubicados en diferentes niveles, pues tendrán que tener, digamos, el salario correspondiente a ese nivel. Pero la evaluación verdadera no viene sino más adelante, cuando se les vuelve a evaluar y se puede decir el maestro mejor o no. Una es emitir los lineamientos para la evaluación, y en ese sentido esos lineamientos son vinculantes, pero por otro lado el INE también tiene la facultad de emitir directrices a las autoridades educativas en materia de política educativa. Entonces, las directrices emanan también de las evaluaciones y se refieren justamente a esto, ¿verdad? O sea, que tiene que mediar entre una evaluación y otra para que el maestro efectivamente pueda mejorar. Y ahí está, digamos, la clave del mejoramiento de la calidad, ¿no? O sea, ahí es donde está. Entonces, en la medida en que efectivamente como resultado de la evaluación haya procesos de acompañamiento y de apoyo a los docentes, haya procesos de formación y se mejoren las condiciones de trabajo de los docentes, pues en esa medida uno puede esperar que gradualmente vaya mejorando la calidad y la equidad de la educación en México. La equidad también será muy cuidada en el sentido de que las directrices tendrán que señalar a dónde se necesita más apoyo, a dónde están los problemas más fuertes, porque la evaluación tiene esa posibilidad de identificar las brechas y las desigualdades y las diferencias. Y persiguiendo la equidad, pues bueno, parte de las directrices eran, pues hay que atender de manera preferencial a estos maestros que se encuentran en una situación más difícil por sus condiciones de trabajo o por su formación previa, ¿no? Y necesitan mayor apoyo. Entonces, así es como nosotros esperamos ver crecer, digamos, calidad y equidad en educación. Como nuestro marco de referencia es el derecho a la educación, pues eso es parte del derecho a la educación. Tú tienes que tener las condiciones para que los alumnos accedan y tengan las condiciones para aprender. Y si eso no está dado, que efectivamente no está dado, ya está dimensionada la cantidad de escuelas que no tienen las condiciones, ¿no? Pues entonces es muy difícil exigirle al maestro que mejore. Eso es lo más importante, ¿verdad? Si tú le vas a exigir al maestro que mejore porque le vas a hacer otra evaluación que va a evaluar eso, pues tienes que mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? No estamos diciendo que estas condiciones sean esenciales para que la docencia pueda ocurrir y para que el aprendizaje también pueda ocurrir, pero desde luego que facilitan la situación, ¿no? Yo tengo una experiencia muy grande trabajando con escuelas indígenas y verdaderamente es impresionante lo que los maestros logran en condiciones en donde no hay ni siquiera aulas, ¿verdad? O sea, debajo de un árbol. Desde el punto de vista de la evaluación de programas, el currículum, de hecho, la propia constitución lo señala, ¿no? Los contenidos, el currículum es uno de ellos, los materiales es otro, ¿no? Y, bueno, evidentemente tendremos que irnos acercando a la evaluación de este tipo de programas. Es muy probable que el currículum sufra modificaciones pronto. Entonces, bueno, pues a lo mejor no tiene mucho sentido evaluar el currículum que está en este momento. Y se están viendo también porque hay que ver cómo finalmente se define esta segunda generación, pero la segunda generación tendría que estar, yo digo, mucho más enfocada a evaluar habilidades que evaluar contenidos, conocimientos propiamente tales. Y, bueno, pues ahí, por ejemplo, toda la retroalimentación sobre las dificultades que estamos teniendo para que las habilidades básicas y las superiores de pensamiento se desarrollen, pues es lo que retroalimenta el currículum, ¿no? Y lo que permite evaluarlo. Sin que me dé una evaluación muy seria de por medio, yo personalmente te digo que a mí me parece que sí, como gratuito, ¿verdad? Es como un libro de texto gratuito, no como un libro único ni como un material único. Eso yo creo que también ya lo hemos superado. Me parece que eso sería un error porque es necesario adecuar la enseñanza a los diferentes contextos y dar la posibilidad de que los materiales locales y los materiales que causen interés fundamental o que respondan a necesidades educativas específicas estén también ahí. Pero el libro de texto me parece que es uno de los grandes logros de la política educativa mexicana, ¿no? Yo creo que también ahí hay toda una serie de cosas que tenemos que hacer respecto del buen uso, ¿no? Este como instrumento adecuado de las nuevas tecnologías. En estricto sentido a la línea no le corresponde porque es educación superior, pero sí la ley dice que podemos intervenir, digamos que podemos decir algo, opinar acerca de este tipo de procesos. Es lógico que lo podamos hacer porque, como digo, la política docente tiene que ser una desde cómo se selecciona los que van a entrar a formarse como docentes hasta el final de la carrera docente, ¿no? Tiene que ser una misma porque de otra ahí tiene que estar articulada, tiene que tener niveles, pero tiene que empezar por ahí, ¿no? Entonces algo nosotros tendríamos que poder decir acerca de la reforma a los procesos de formación inicial de docentes. Yo sí creo que necesiten las escuelas normales una reforma profunda y también pienso que tiene que haber una relación mucho más estrecha entre las escuelas normales y las universidades. O sea, tiene que haber vasos comunicantes ahí que permitan que, por ejemplo, la enseñanza de las disciplinas sea función de las universidades, mientras que la enseñanza pedagógica propiamente tal sea de las normales, ¿no? Y también me parece que tiene que haber un proceso de acreditación de las normales porque tenemos muchísimas normales, muchas más de las que necesitamos y, bueno, sabemos que muchas de ellas tienen problemas muy serios, ¿no? Gracias. 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 Gracias.